Buenos días, por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en conjunto de la Facultad de Filosofía y Letras les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a esta transmisión de la conferencia Fotoperiodismo Post-COVID, presentada por el reconocido fotógrafo Pedro Galtierra. Agradecemos la presencia de la comunidad universitaria conjunta, además del público que nos sigue por las páginas de Facebook de ambas facultades. Antes de iniciar con la presentación de nuestro conferencista invitado, queremos solicitarles a quien tengan preguntas las compartan en el chat para ser leídas al final de la conferencia. El motivo de este evento tiene que ver con el trabajo que se ha hecho como parte de los esfuerzos de extensionismo que se realizan por parte de las facultades para que los estudiantes tengan visiones diferentes y no solo de la academia. Es así que nos da gusto recibir a Pedro Galtierra, quien es fotógrafo desde 1972. Es fundador de la agencia y la revista de fotoperiodismo Cuarto Oscuro. Además, fue parte de otros medios de comunicación reconocidos a nivel nacional, como El Sol de México, Uno Más Uno, Imagen Latina y La Jornada. Originario de Fresnillo, Zacatecas, ha destacado en la prensa mexicana gracias a su cobertura periodística de sucesos noticiosos internacionales en Nicaragua, la República Árabe Democrática, Guatemala y Cuba, solo por mencionar algunos. Pedro Galtierra fundó en 1986 la agencia de Cuarto Oscuro, con la finalidad de registrar la vida cotidiana, eventos políticos, deportivos, sociales y culturales. El archivo es uno de los más grandes del país, con más de 7 millones de fotografías. Además, la agencia tiene en línea más de 800.000 fotografías. Actualmente también es director de la revista Cuarto Oscuro, una publicación que desde 1993 difunde la imagen mexicana de calidad. Una vez realizada la presentación, cedo el micrófono a nuestro invitado, con la conferencia Fotoperiodismo Post-COVID. Adelante, por favor. Gracias por la presentación. Diana, muchas gracias. También a Carolina por apoyarnos. También gracias a Denise por el apoyo para la realización de esta conferencia. Y bueno, pues en primer lugar ya dijeron ustedes en qué medios estuve, desde cuándo, ya no me cuezo de un hervor, como se dice. Y a lo largo de estos casi 50 años, debo hacer una aclaración pequeña. Yo soy profesional desde el 75, o sea, vivo de la foto desde el 75. Pero empecé a hacer fotografías y a publicar algunas fotografías desde el 72 a mis 16 años. Este, en medios, por ejemplo, como la revista Boxeo Ilustrado, ¿no? Pero entonces la razón de estar aquí con ustedes es para hablar un poco de la fotografía después del COVID y en el COVID y todo. Como ustedes saben, Cuarto Oscuro es una agencia que es una de las más importantes en el país, una de las agencias más antiguas de México. Y pues tenemos, como ya dijo Tiana, 7 millones de fotos digitales en nuestro archivo. Tenemos más de 800 mil fotografías en línea en la página en www.cuartoscuro.com. De todos los temas, nosotros somos una agencia que da cobertura a todos los temas, a todos los personajes. Pensamos que nuestra obligación es con los lectores y con los clientes. Y bueno, en esta pandemia, en esta etapa de la vida que se ha complicado mucho, Cuarto Oscuro es el que tuvo una cobertura. Cuarto Oscuro y en general todos los medios, ¿no? No me quisiera ver mal, pero nosotros estuvimos prácticamente en todas las ciudades importantes donde el virus tuvo efectos muy negativos, de tal manera que hoy se pueden ver esas fotografías en nuestra página y algunos de esas fotos se han publicado en la revista Cuarto Oscuro. Una de las razones por las que estamos hablando es también porque queremos invitarlos a que participen. Ahí me gustaría que Carolina pusiera la convocatoria para que ponga la convocatoria del concurso, que es nuestro concurso 22, Cuarto Oscuro. La agencia se fundó en 86 y la revista se fundó en el 93. Vamos a cumplir 29 años y desde que está Cuarto Oscuro, la agencia, hemos participado más de 40 concursos, hemos apoyado la realización de concursos tanto en la Ciudad de México como en otras partes y hemos organizado nosotros desde hace 22 años este concurso nacional de fotografía con temas que generalmente tienen que ver con el devenir de la gente, de la sociedad, temas socialmente interesantes, importantes, ya sea por su impacto social o por su contenido cultural. Entre otros concursos hemos organizado uno sobre la Virgen de Guadalupe porque representa, es un ícono, es una de las personajes importantes religiosos de nuestra vida. Casi todos tenemos que ver con ella. También hemos organizado de una u otra manera, casi todos tenemos que ver con ella. Hemos organizado también un concurso sobre el fútbol llanero, sobre los mercados, sobre, en fin, sobre distintos temas hemos organizado concursos. Hoy, este año, es la huella de nuestro planeta, lo que le hemos dejado, lo que le hemos hecho a nuestro planeta, tanto en daño como en beneficio. Bueno, esta es una de las razones por las cuales estamos platicando aquí. Nosotros hicimos, Denise hizo una presentación, me gustaría que ampliara la número 2. Allí se puede ampliar, ahí hay Carolina, o Caro. ¿Le gusta que le digan Carolina? Carolina, entonces, este, no se puede ampliar aquí, ¿verdad? No. Este tema, que por primera vez, bueno, esta es la segunda vez que se hace, no se puede ampliar. No se puede, sí se puede ampliar, el anterior, el de mis fotos en el sol, no veo qué dice él. Bien, el concurso ha tenido momentos muy importantes, hemos, este, por ejemplo, la segunda parte, la segunda hoja, ha tenido distintos momentos. El concurso, cuando empezamos, pues eran fotografías impresas, fotografías físicamente. Realmente, nosotros siempre hemos pedido una colaboración, una cuota de recuperación de 100 pesos, porque es un concurso independiente. No siempre tenemos quien nos apoya, entonces, pues, es una cuota de recuperación mínima, y con eso nos ayudamos a hacer el concurso. Los premios son, de primer lugar, 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos. Además, la Sony nos permite, nos da equipo para el primero, para el segundo y el tercer lugar, y se seleccionan las mejores 60 fotografías que se publican en la revista Cuarto Oscuro, cada uno de los fotógrafos que tiene acceso a la publicación tiene dos o tres ejemplares. Antes las fotografías se exponían, se llevaban a distintas partes del país, se exponían, por ejemplo, en Guadalajara o en Zacatecas. En fin, esta es una de las características del concurso. Este año, pues, está ahí el tema, y este año también, por segunda vez, es un concurso latinoamericano de fotografía. Es un concurso que, bueno, esperemos que llegue la participación de fotógrafos de otras partes de América Latina. Como les decía, cuando empezamos, las fotos llegaban físicamente por correo, por correo físico, o la gente misma las traía. En uno de los concursos, no recuerdo cuál, recibimos alrededor de 12 mil fotografías. Imagínense ustedes, 12 mil fotografías. Teníamos aquí estas pequeñas oficinas, pues, prácticamente estaban saturadas de cajas. Pero, bueno, esa ha sido la intención, eso ha sido las características de nuestro concurso. Y uno de los objetivos es promover, apoyar la creación fotográfica en general. En este caso del concurso, la fotografía, pues, la fotografía documental y la fotografía periodística. Entonces, esa es la manera en que nosotros queremos invitarlos. Ojalá que puedan participar. Pero, bueno, también hay que hablar de la fotografía. También hay que platicar de... Tengo algunas fotografías que ahorita nos va a poner ahí Carolina en la pantalla. Sí se podrá. En pantalla, si quiere poner. ¿Usted lo puede poner? Lo que estoy intentando. ¿Sí me están oyendo? Sí. 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 Vamos a mostrar una de las fotografías, varias fotografías que he hecho a lo largo de mi vida. He tenido la fortuna también de estar viajando mucho a Chihuahua. No sé si puso fotos de los Tarahumaras, aquí era importante, de los Rarramuris. Este... Poner fotografías de esa época, ¿no? Estuve en Chihuahua haciendo fotografías de Rarramuris en 1996, un reportaje que se publicó en la revista, en el periódico La Jornada. Y es un tema interesante, es un tema que, bueno, a mí me ha tocado cubrirlo varias veces. ¿Qué hacemos con esto? Maestra, o quién es, claro, Diana, la que está haciendo las preguntas. No sé cómo ve el formato. ¿Estamos bien? Creo que estamos trayendo para... Sí, y no se puede arreglar de otra manera, ¿no? No, no estoy sintiendo, pero no sé ni eso. No. Bien. ¿Tenemos ya mucha gente viendo la conferencia, la charla? 156. Hay mucha gente, sí. 156. Muy bien, pues, entonces, este... Pienso que debería de platicar un poco alguna historia, ¿no? Ahora, este, con el tema de la conferencia de la fotografía de post-COVID, se llama, este, para nosotros resulta muy interesante, sobre todo para los periodistas, enfrentarse al COVID, retratar a los enfermos, retratar esta pandemia, ¿no? Retratar un poco la vida en su cotidianidad, en los diferentes momentos de la pandemia, por ejemplo, los primeros tres meses o cuatro meses que fueron de encierro total, que era realmente algo impresionante, algo inédito. La sociedad contemporáneo no había tocado vivir una situación de esta naturaleza. Ya se han dado varios casos de enfermedades, de virus que llegan y que arrasan con una gran cantidad de gente. Sin embargo, en la época contemporánea no lo habíamos vivido. Yo les cuento desde la perspectiva de Cuarto Oscuro, desde la óptica de Cuarto Oscuro, como periodistas. Y yo me encerré porque, pues, tengo varias enfermedades. Entonces, me encerré, estuve tres meses. Sin embargo, los fotógrafos de Cuarto Oscuro estuvieron trabajando, nunca dimos espacio, nunca estuvimos sin trabajar. Eso, pues, habla muy bien, en primer lugar, de los fotógrafos, del editor de fotografía, Moisés Pablo, y de todos los fotógrafos. Y de las fotógrafos, porque Cuarto Oscuro tiene un buen número de fotógrafos. Está Victoria Valtierra, que es la que más años tiene trabajando. Está Andrea Murcia, está Graciela López. Están corresponsales como Crisanta, Gaby Pérez Montiel, está Elizabeth en Cancún. Y fotógrafos, pues, en distintas partes, en Chihuahua, en Tijuana, en Juárez teníamos, en Tijuana. En Cuarto Oscuro tiene una amplia red de corresponsales, de fotógrafos. Y nosotros en ningún momento descansamos. No tuvimos, afortunadamente, en ningún momento, hasta recientemente, algunos de ellos tuvieron síntomas de COVID, pero estuvieron siempre en la calle. Porque eso habla bien de los fotógrafos. Y aquí quiero ser claro, no solamente los fotógrafos de Cuarto Oscuro que estuvieron en la calle, sino que estuvieron prácticamente muchos fotógrafos de otras partes, de otros medios, y en el mundo entero estaban en la calle. El fotógrafo siempre es el que está en la calle, enfrentando siempre todos los temas inmediatos, ¿no? Casi siempre son los primeros, si hay represión, en que golpean. Hemos puesto una cuota importante de fotógrafos que mueren. Pero, lamentablemente, afortunadamente, en este caso, en el COVID, los fotógrafos de Cuarto Oscuro que estuvieron siempre en los hospitales, haciendo las imágenes, ahí tenemos las fotografías de estos dos últimos años, cerca del tema del COVID, ¿no? Hemos publicado aquí, en este caso, tres números de la revista Cuarto Oscuro, tres números con el tema del COVID. Una portada se la llevó Omar Martínez, que es nuestro corresponsal en Tijuana, uno de los fotógrafos jóvenes con mayor agudeza periodística y visual. Ustedes saben que en el periodismo no solamente se necesita tener la cámara, sino se necesita tener también una cierta formación periodística y una cierta formación técnica que le permita al fotógrafo hacer... hacerle, podemos cambiar, que le permita al fotógrafo hacer mejores imágenes. Omar es uno de estos fotógrafos. Por supuesto, también tenemos a Gaby Pérez Montiel, con mucha disciplina, en fin. Y, por cierto, una... Esta Andrea Murcia acaba de ganar un premio, el premio Walter Reuters. Este es el segundo premio que ganamos en estos años, últimos años. Y, bueno, esto habla un poco de la capacidad, de la fuerza que tienen los fotógrafos, la fuerza del carácter, ¿no? Y la fuerza física, porque no se enfermaron en ningún momento. Nunca flaquearon, nunca dijeron, estamos cansados. Lo que sí hicimos es que no veníamos a la oficina. Pero eso habla del carácter del fotógrafo, del fotógrafo mexicano en general. Estamos concentrando un poco la plática en los fotógrafos de Cuarto Oscuro, porque es de lo que yo puedo hablar, porque son los que están trabajando aquí conmigo, ¿no? Y, ¿qué más? Ya tenemos la presentación. ¿Ya? Ah, pero... ¿Que nos vean un poco? Sí. Miren, aquí están los premios, por ejemplo, del concurso. Este... Son premios de entre 50 mil pesos, con la cámara Sony ILCE 7CL, ¿no? Y la publicación en Cuarto Oscuro. Es una cámara, pues, que tiene un precio similar como de 50 mil pesos, más o menos. El segundo como de 30 y el tercero de 20. Esto es el concurso más antiguo de México. Digo, no, no el más antiguo. El más antiguo es la Bienal de Fotografía. La Bienal de Fotografía que organiza el Centro de la Imagen, que organiza el gobierno de la Secretaría de Cultura. Pues, es un concurso que tiene más años. En 1980 inició. Y luego, nuestro concurso empezó 13 años después, pero es el que más se ha mantenido permanentemente, ¿no? La convocatoria va a ser el día 15 de abril. Y, bueno, pues, aquí estamos esperando su participación. Y, si les parece, vamos a hablar un poco de las fotografías, que ese era uno de los compromisos de hablar con los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A mí me tocó cubrir la cobertura en el 85 de cuando estaba el pato, se me olvida el nombre, y las protestas en aquellos años de los estudiantes. En 85 estuve allí en Chihuahua. Y, bueno, esta fotografía que estamos viendo es una fotografía que corresponde a la Revolución de Nicaragua. Esta foto fue tomada el 19 de julio de 1979, el día de la entrada de las tropas andinistas a Nicaragua, que tomaban la capital, el ejército somocista había sido derrotado y entraban las tropas sandinistas a Managua. Aquí es en la plaza que está frente al Palacio Nacional y también a la Catedral. Esa fotografía fue publicada, en portada del periódico Uno Más Uno. Yo fui entonces a dar cobertura a esa guerra. Solamente dos fotógrafos mexicanos estábamos ahí. Habíamos estado ahí los últimos días de estos combates. Estuvimos Antonio Reyes Zurita, un fotógrafo del periódico Excelsior, un fotógrafo tabasqueño que muchos años estuvo trabajando en Excelsior. Fue uno de los fotógrafos que más viajó por el mundo cubriendo distintos conflictos armados. Y esta fotografía es parte de esa serie que tomé e hice para el periódico Uno Más Uno. Uno Más Uno y Excelsior, que es donde trabajaba Zurita, son básicamente los dos periódicos que tuvieron enviado siempre ahí. La prensa estuvo, mandó también fotógrafo con Francisco Pico. No recuerdo cuánto tiempo estuvo él ahí, pero estuvo muy poco tiempo. Y luego también el Heraldo de México tuvo enviado. Estaba el reportero Cosme Aces, que él mismo hacía sus fotos y él escribía y mandaba sus imágenes. No le dieron tanta cobertura al tema, pero los periódicos mexicanos, como ustedes saben, son un poco... Yo antes usaba esa palabra, pero ahora ya no la uso. Como que alguien me robó la idea. Los periódicos mexicanos envían poca gente afuera del país. Casi siempre depende de corresponsales. Y una de las características que tenía Becerra Costa, que era el director de Uno Más Uno, una de las preocupaciones de Uno Más Uno, es que nosotros, los mexicanos, teníamos que contar la historia, escribir y contar la historia de Centroamérica. Decía él, con cierta ironía, porque teníamos que esperar que los chinos, los ingleses, los franceses o los españoles nos contaran la historia de Centroamérica a nosotros los mexicanos que éramos sus hermanos. Y tenía razón, ¿no? El resto de los periódicos no mandaba, con excepción de Excelsior, la prensa y el heraldo, Uno Más Uno y Excelsior, no mandaban a corresponsales. En general, esa ha sido la característica de los periódicos mexicanos. No invierten mucho en este tipo de coberturas. Los norteamericanos o los franceses que han sido pioneros a lo largo de los años en las coberturas, pues sí tienen siempre muchos fotógrafos, ¿no? Porque hay muchas publicaciones, hay muchos medios, hay una necesidad de información que hagan los propios autores norteamericanos. Yo estaba aquí en Nicaragua a los 23 años, fui dos veces, en abril del 79, y en junio del 79 estuve hasta el triunfo de la revolución, unos días después, marzo del 89. Esta fotografía corresponde también a esta parte de Nicaragua. son dos hermanos que recibió, que estaban en Managua. La hermana tiene un balazo en el brazo. Estaban en un hospital, donde era un hospital, un gimnasio que había sido improvisado como hospital, ahí recibían a la gente, ahí estaba la Cruz Roja Internacional, y ahí llegaban todos los heridos. Si ustedes pueden apreciar, atrás de los dos heridos, hay niños, un grupo de niños, que habían sido alcanzados por estirlas de los bombardeos que había ese día en la tarde, y entonces los llevaron aquí. La fotógrafa que está parada, con su cámara y su chaleco blanco, es una fotógrafa norteamericana, amiga mía, que estuvo cubriendo en la guerra, y de hecho esa tarde, yo fui ahí a esta zona, El Dorado, invitado por ella. Ella se llama Susan Maizelas, trabaja en Magnum, es una fotógrafa con mucha experiencia, y una fotógrafa muy importante en la foto documental y periodística. Luego tenemos aquí esta fotografía que fue tomada en la República Árabe Saharaui Democrática, en el norte de África. La República queda entre Marruecos, Sargelia y Mauritania. Es una, fue una colonia española, los españoles estuvieron ahí 100 años, de 1884 a 1875, más o menos 100 años, y el general Francisco Franco, antes de morir en 1975, cedió todo ese territorio a Marruecos, quien reclamaba que tenía derechos sobre este pueblo, los saharauis dicen que no, ellos han sido siempre un grupo de ahí, de esta zona, han vivido ahí por muchos años, y bueno, dirán cuál es el conflicto ahí o por qué se pelean, pues tiene la República Árabe Saharaui, tiene mucho fosfato, el fosfato está así como lo vemos aquí a flor de tierra, y hay una cinta transportadora que está en el territorio, en este territorio, y que lleva la, lleva el mineral, el fosfato, lo lleva a un puerto, y ahí se embarca, la inversión es poca, entonces hay mucho dinero ahí. Los saharauis empezaron la guerra en 75, y aquí es importante señalar que la participación de la mujer fue fundamental, porque fueron las organizadoras de las reuniones, fueron las que llevaban las armas, en fin, la participación de la mujer ahí es fundamental para la lucha que se inició en aquellos años. yo como fotógrafo entonces del periódico 1 más 1 recibí una invitación para ir a hacer un reportaje hasta allá, y bueno, hasta allá me fui, duré unas tres semanas en la zona, viajé al interior del país, es un país desértico, árido, el Sahara, en pleno Sahara, y bueno, ahí anduvimos recorriendo esta región del norte de África, entonces, bueno, como ustedes saben, pues se tomaban fotografías con rollo, platicaba el otro día en una conversación también con estudiantes que me preguntaban si por qué la foto en blanco y negro, yo les decía que, bueno, la foto en blanco y negro llega a uno, se entrega tanto la foto en blanco y negro con uno, que pues prácticamente uno la quiere mucho más, les platicaba en relación a este tema que estuve tres meses en todo el viaje y traje, en tres meses después de que tuve las fotos, me anduve recorriendo por allá un poco Europa, y traía mis 30 rollos o 35 rollos guardados en una bolsa negra de plástico y siempre la cargaba conmigo cuando entraba al avión, la sacaba y les explicaba a los de la aduana, a los que estaban ahí en las máquinas de rayos X que no los pasaran por rayos X porque pues se podía velar, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, piensan que estoy hablando de la era de los merventales, casi, pero traía mis 30 rollos, entonces cuando regresé después de tres meses a revelar con el temor, la angustia, el susto de si no se habían velado en algún momento, ¿no? O si no había recibido alguna brujería y melodía y estaba echado a perder, por eso es que uno de pronto quiere más el blanco y negro, ¿no? Este, pero bueno, termino esa parte de la República Árabe y Saharagüí, es una foto, con ese trabajo recibió un premio, la Bienal de Fotografía del 84, y la fotografía siguiente es en La Habana, en 1998, cuando el periódico La Jornada me envió a cubrir la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y en un momento andábamos con el reportero David Aponte, andábamos recorriendo la ciudad, ahí nos encontramos a este señor que, según nos contó, todos los días se llevaba al centro de trabajo a su perro. El perro estaba tan educado que se subía y hacía esto que estamos viendo aquí en la fotografía, ¿no? La fotografía de vida cotidiana pues es algo que se ha hecho siempre en muchas partes del mundo, ¿no? Es un recurso que tienen los periódicos, ¿no? De publicar estas imágenes, estas imágenes cotidianas que son tan ricas desde el punto de vista de la expresión y desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la escena, ¿no? Son escenas curiosas y, bueno, muchos medios lo han tenido como su parte de su de su publicación cotidiana, ¿no? Esta fotografía, bueno, pues ha circulado y este ¿Le sigo? ¿Se paró? Sí. ¿Sí, Le sigo? ¿Se está viendo? No, pero ahí lo... Ah, ah, pero entonces esto que decía de las fotografías de vida cotidiana se han usado o se han publicado durante muchos años. en el 1 más 1 fue una característica importante, en el Sol de México también hubo y en todos los medios de la época quien tenga interés en reflexionar sobre el tema, en investigar, bueno, pues ahí está la Hemeroteca Nacional donde vemos que hay muchas fotografías, ¿no? Que hay muchas este fotografías de vida cotidiana y hay muchos medios que la han estado usando como un recurso importante. en la... por ejemplo, en el periódico de novedades en el periódico de novedades ahí teníamos ahí teníamos los lectores la oportunidad de ver fotos de un famoso fotógrafo que se llamaba se llama no sé si vive todavía Hermenegildo Hermenegildo Barrera que su trabajo diario era las fiestas de la Ciudad de México, no entonces yo hablaba alguna vez con él y me decía es que pues no te acaban las fiestas que hay en la Ciudad de México todos los días todo el año y entonces él tenía que estar ahí llevaba un registro puntual y el periódico novedades en su edición del mediodía de la tarde me acuerdo que se llama por cierto he pedido que lo busquen y nadie lo encuentra en la Internet pero bueno Hermenegildo Barrera allí tiene un registro muy importante algo que ocurre con los archivos en México lamentablemente es que no se no se no se cuidan los archivos se destruyen el periódico se vende o se cierra y pues llega la gente y lo va vendiendo como ha ocurrido con otros periódicos venden los negativos venden las los negativos normalmente no los no los no los no los venden los desaparecen porque pues no a quien le interesa pero ese es otro tema es otra historia lamentablemente como hemos dicho en otras ocasiones los archivos de los periódicos están llenas de tesoros no más faltan buscadores que vayan y hurguen porque si ha habido investigación de archivos pero ha sido poca la investigación para la cantidad de medios en el país este hay hay pocos hay pocos hay pocos archivos que se han rescatado ¿no? y bueno hay periódicos importantes como el 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 imparcial de Veracruz el dictamen de Veracruz y el siglo de Torreón que son periódicos decanos en este país imagínense ustedes la riqueza que hay allí pero bueno este es un tema que solamente a los fotógrafos y a los historiadores interesan yo pongo énfasis en esto en la importancia que tiene la vida cotidiana y la importancia que tienen los archivos y lo llevo poco a lo que decíamos al principio cuarto oscuro somos una agencia muy pequeña pero somos muy chambeadores y somos muy organizados valoramos la fotografía ¿no? entonces pues tenemos un archivo muy ordenado es el archivo contemporáneo más más contemporáneo mejor organizado y que tiene más tiempo porque el resto de los archivos como llega gente sin interés entonces se pierde y no lo valora ¿no? nosotros estamos en esa en esa idea por revalorar los archivos esta fotografía para no para no desviarme esta fotografía se tomó el 3 de enero de mil mil novecientos noventa y ocho la señora que está empujando al soldado es sobreviviente junto con el resto de las señoras y hombres y niños que andaban ahí protestando por la presencia del etército son sobrevivientes de aquella masacre de cuarenta y cinco personas en acteal en acteal chiapas que las mataron un grupo de un grupo de paramilitares este no se así sabe no se sabe exactamente bien porque como ustedes saben en este país este de pronto las cosas no se aclaran aunque sean casos como estos se pues ahí se va perdiendo la información es una de las masacres más violentas que yo recuerde en México y bueno entonces estas mujeres son sobrevivientes de ese grupo y cuando llega el ejército al campamento de Soyeb en Chenaló en el mismo municipio pero en otra comunidad se habían huido ahí todos los sobrevivientes y el ejército y el ejército llegó a cuidarlos temiendo que los paramilitares volvieran pero la gente ubica al ejército como parte de los paramilitares o como protectores de los paramilitares así los ubican ellos no yo y los quieren les van a pedir que se vayan primero con gritos se va subiendo de tono y llega un momento en que los empiezan a empujar a estrujar así como lo están viendo ustedes en la fotografía son mujeres enojadas ¿no? molestas con justa razón luego estas otras que son mujeres también muchas mujeres retrato este son de Altamirano son mujeres de de esta comunidad Celtales también hay que precisar si son Celtales o que son chiles y este con sus palos cierran el camino de terracería para que el ejército no pase a las comunidades ¿no? esta foto se tomó el 2 de enero y se publicó en portada en el periodo de la jornada el 3 de enero y este la que tomé el 3 de enero se publicó el 4 de enero y luego pues han circulado estas fotografías yo llevo mis fotos a muchos lugares hago exposiciones en fin creo que uno como periodista como comunicador tiene la obligación de que sus fotos circulen ¿no? este para eso se hacen para eso se toman para que la gente conozca los temas ¿no? y este por eso se por eso yo las llevo a distintas partes han estado circulando ¿no? y creo que muy convencido de que la fotografía debe circular la fotografía no se hace para archivar no se hace para acumular miles y miles de fotografías guardadas ahí esperando tiempos mejores los tiempos mejores para la fotografía son hoy y bueno ustedes los jóvenes lo saben mejor que yo porque hay muchísimas fotos ahora en la estratosfera ¿cómo se llama? en la internet ¿no? pues hay miles de fotos ¿no? estamos emocionados porque hay muchas fotos estamos saturados de fotos llenos de fotos eso es importante para los jóvenes estudiantes estamos con muchas fotos y ¿cómo va a ser el mundo? con más fotos porque ahora están esos aparatos antes les llamábamos celulares ahora les llaman cámaras tiene dos cámaras aquí tiene 100 megas ¿cuándo tiene esto? entonces son cámaras que sirven para hablar muchas fotos pero algo que yo les comparto y les dejo para que piensen es nosotros en Cuaroscuro apostamos a la calidad o sea se va a distinguir siempre entre las buenas fotos y las que no son buenas fotos estamos llenos de fotos hay que procurar con esta cámara hacer buenas fotos se puede hacer cuando aparecieron estos teléfonos los críticos que ya saben ustedes que hay muchos en este país y en todas partes decía no es que esos aparatos no sirven para nada bueno hoy en día no hay tema que no esté registrado por las por personas que no son profesionales de la comunicación o por los que sí son pero que al final son periodistas yo apuesto a que la fotografía por más que se produzca hoy va a mejorar la calidad por supuesto pero nosotros estamos siempre sugiriendo que la foto se piense se haga cuando se pueda pensar hay fotos que no se pueden pensar o las tomas o no las tomas bueno esta fotografía se llama está hecha en Estelí se llama Italia ella tenía 17 años cuando le tomé la foto en 1980 había sido guerrillera pero acuérdense que los sandinistas ganan en 79 primer aniversario ya era militar del ejército sandinista luego tenía dos hijos 17 años murió no sé si a los 24 o 25 años y tuvo dos hijos más es una historia muy interesante ellos tenían la familia de ella tenía un póster de esta foto de una exposición que se hizo en el hospicio Cabañas en Guadalajara en 1980 alguien se la llevó la pegaron en la en la en la pared como suele ocurrir en muchas casas y estaba esa fotografía y se fue arrugando y con el tiempo se fue aventando pero la conservaron cuando yo hice una exposición cuando me hicieron mejor dicho una exposición en el centro cultural de la UNAM centro cultural que dirigía Sergio Raúl Arroyo me hicieron una exposición ahí y esta foto estaba exhibida bueno llegó la foto a Nicaragua y me buscaron los hijos cuatro hijos me buscaron y este y y me contaron parte de la historia de la mamá es bonito escuchar esas palabras esos recuerdos y sobre todo más que por el ego pensar que una fotografía pues es parte pues es parte de la vida de una o muchas personas y pensar que uno la hace no no para 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 no porque uno espere el beneficio de eso sino la hace como yo tengo mi oficio de periodista la hago para contársela para contarle la historia a ustedes a otra gente entonces es bonito que te digan o te cuenten historias donde está involucrada tu fotografía siente uno padre yo no hago fotos con esa intención de sentirme así acá no yo hago fotos porque soy periodista porque disfruto mi trabajo y porque quiero contar la historia quiero contar la historia a a ustedes no a los que ven fotos antes las contaba en un periódico ahora las cuento aquí en este en las redes ¿no? como está ahora el mundo ¿no? en bien preparen sus preguntas y respuestas tenemos unos minutos ¿no? y luego esta foto es de refugiados guatemaltecos los refugiados guatemaltecos empezaron a salir allá de nuestro país vecino en los años 80 llegó un presidente mediante un golpe del estado Alfredo Ríos Mon y cuenta la historia los medios de Guatemala y del mundo que en sus guerras en sus conflictos en sus proyectos para eliminar a los grupos originarios eso no lo digo yo está en la prensa escrito yo hice reportajes sobre el tema este empezó a matar gente un total de 200 mil personas murieron en aquellos programas que él se llama que él llamaba tierra arrasada tierra arrasada era llegaba el ejército a una comunidad y eliminaba prácticamente a todos a todos los que encontraba todos los que no huían niños viejos señoras jóvenes mujeres embarazadas todo tierra arrasada se llamaba este es una parte de la historia de América Latina que también hay que ver ¿no? y yo como enviado del periódico uno más uno a cubrir el conflicto este hice esta fotografía esta fotografía la han revisado en algunas partes ¿no? la han la han examinado la han la han este revisado y todo y dicen cosas bonitas ¿no? yo la hago yo nunca he celebrado mi trabajo lo hago con mucha con muchas ganas este pero finalmente ustedes son los que saben son los que dicen si el material es bueno o no ¿no? bien esta foto mineros de Pachuca en mayo de 1985 cerca de 3 mil mineros realizaron una huelga desnudos para exigir que se atiendan sus demandas las demandas eran ropa para bajar al interior de la mina porque prácticamente estaban trabajando desnudos en el fondo de la mina hay mucho calor mucha humedad y la ropa se consume ¿no? muy rápidamente entonces la huelga duró 45 minutos este se levantó porque les dieron de inmediato la ropa o lo que pedían aquí hay una característica que es que solamente yo estuve de fotógrafo en ese en esa huelga no hubo ningún otro fotógrafo más hubo un fotógrafo que nunca reveló sus fotos nunca se subió exactamente cómo le salieron las fotografías yo tomé varias fotos aquí están y han circulado ¿no? una huelga de mineros desnudos el antecedente es que en Glasgow Escocia en 1885 hubo una huelga similar ahí no hubo fotógrafos después de esta huelga aquí en Pachuca Hidalgo se puso de moda encuerarse las protestas se encueraba la gente porque veía que era eficiente ¿no? pero bueno luego se fue desgastando y hubo un grupo que se llama los 400 pueblos que dirigía un señor César del Ángel de Veracruz y se encueraban acá rato ahí en Paseo de la Reforma se puso de moda desnudarse para exigir justicia y esta foto es de de Fresnillo mi tierra yo soy de Fresnillo allí nací hace ya muchos años se puede decir la fecha esta foto la tomé en el pueblo en un rancho Patillo se llama La Hacienda de Patillos allí nació un pintor zacatecano bueno fresnillense también Francisco Goytira yo en el noventa en el ochenta y seis recorrí Zacatecas yo salí de ahí en 69 y quería hacer fotos de mi tierra y entonces recorrí recorrí Zacatecas en un Volkswagen entonces me quedaba se me hacía tarde y me orillaba y me orillaba y me dormía ahí hoy no hago eso pero ni no se hace miedo digo la violencia esta fotografía pues es un chavo que es gallero supone que su familia tiene gallos de pelea voy caminando con un lente 35 minutos lo veo que está allí en una en un en una en un espacio este en la sombra veo que está ahí y me regreso con discreción con mi cámara una cámara Nikon 35 milímetros 400 asa bajé la velocidad y lo él estaba sentado se me quedó viendo así como qué pasa no me dijo nada agarró su gallo se paró y lo empezó a acariciar le tomé tres o cuatro fotos muy rápido y usé el calculómetro el calculómetro es el lugar del exposímetro usas el calculas la luz no era no voy a decir que era bueno pero tanto echado a perder siempre aprende uno no entonces quedó bien la foto ahí está y eso fue en el 86 hace ya cuarenta y tantos años luego esta foto es una fotografía de muerto un muerto un policía muerto asaltaron ahí y y vean ustedes lo que pasó lo 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 yo cubría policía en 1978 es esta fotografía esta fotografía de de policía cuando uno empieza en el periodismo te mandan a cubrir policía te mandan a cubrir este es no espectáculos te mandan a cubrir este sociales no las fiestas de la gente pudiente no llegas tú ahí retratas a todos los personajes que se dan cita en esas fiestas no luciendo sus joyas sus vestidos todo yo no cuestiono solamente iba a esos lugares a hacer fotografía ¿no? y iba a policía y si pues te mandaban a eso si no te gustaba la policía si no te gustaba no es que te guste la sangre si no resistía la sangre pues bueno te te este ya no volvías ¿no? esta foto es un esta está hecha para para el periódico el sol o uno más uno no recuerdo yo tenía el setenta y ocho el uno más uno este no recuerdo si es para uno más uno voy a checar el dato pero el uno más uno no nos pedía a los muertos directamente o sea íbamos a cubrir la policía pero quería que se escondiera un poco no sé no queríamos dejar de estar cubriendo la violencia o la policía pero no directamente no el rostro no como la alarma ustedes seguramente algunos conocen la alarma o el periódico la prensa ¿no? donde si hay un ahorcado le hacen un close up en fin ¿no? incluso algunos fotógrafos han puesto contemporáneos han puesto este tipo de muertes como la escenifican y hacen foto pensando en que bueno no voy a decir nada porque es un tema largo el otro en nosotros en uno más uno no querían la muerte directamente entonces esta es una manera de presentar la muerte ¿no? no hay mucho que decir en fin pues ni idea ni propuesta hay otra ya no ya son todas este me gustaría que hubiera alguna pregunta alguna ¿no? nuestra huella en el planeta ¿cómo la vio Diana? muchas felicidades ya tenemos algunas preguntas gracias a todos por dejar sus preguntas en el chat pregunta Jaime Ignacio ¿qué fue lo que más ¿qué fue lo más importante de su carrera que marcó en su vida y cuál fue su inspiración para convertirse en fotógrafo? la parte más importante de mi carrera creo que está por venir pero de lo que me ha pasado ahora pues haber estado en la guerra en Nicaragua a los 23 años ¿no? creo que me marcó me dio mucha experiencia me enseñó muchas cosas porque estar en una guerra no es cualquier cosa ¿no? no es como en las películas no se puede hacer fotos así en los momentos difíciles un día me estuvieron haciendo unos disparos y me quería levantar corriendo porque dije ¿qué hago aquí? debería estar allá en México echándome un cafecito eso es lo más importante ¿no? o de las cosas más importantes yo creo que todo aunque no hay una sino son varias cosas que te van que te van que te van marcando a mí me han marcado pues la vida muchas historias ¿no? muchos momentos en fin y luego la otra pregunta es ¿cómo decidí ser fotógrafo? ¿por qué? ¿cuál fue su inspiración para convertirse en fotógrafo? pues la inspiración fue la necesidad ¿no? este me gustaba la foto yo había comprado una cámara por allí 71, 72 exactamente no recuerdo era una cámara instamática para retratar a mis hermanas a mis hermanos a mis amigos me gustaba la foto y yo en Fresnillo vendía periódicos en el 67 al 69 vendía el heraldo de México y allí me gustaba mucho la foto yo me acuerdo por ejemplo que un tío mío que fue de los dorados de Villa Carlos Valtierra que estuvo en la revolución ya viejito se retiró al rancho y llevaba la revista Impacto y la revista Impacto básicamente y entonces ahí llevaban las había fotos y recuerdo la foto de Martin Luther King la foto de Kennedy cuando lo matan en Dallas y la foto de Fidel Castro en Camilo sin Fuegos los barbudos entrando a Cuba a La Habana recuerdo esas fotos y en el 68 yo vendía periódicos en México en Fresnillo veía las fotos de los periódicos me gustaban en México ya cuando llego a México compro una cámara y me gustaba hacer fotos me gustaba me gustaba andar con mi cámara no se tomaba mucho porque pues era caro una cámara una cámara sencillita y entonces yo llevaba a revelar mis rollos allí a un laboratorio aquí en Tacubaya que todavía está ese laboratorio ahí pero un día llegué a Los Pinos en donde trabajé por primera vez yo llegué como bolero ahí y conocí el laboratorio el laboratorio El Cuarto Oscuro y cosa más importante en mi vida es haber conocido El Cuarto Oscuro porque ya nunca salí del Cuarto Oscuro porque me impactó por saber cómo se revelaba cómo iba surgiendo la foto aunque a mí ya me gustaba la foto nunca había visto nunca había estado en Un Cuarto Oscuro y a partir de ese momento en 1100 finales del 72 yo ya tomaba mis fotos como he dicho ya había publicado en una revista pero era un chavo era un aprendiz que andaba con su cámara que no y como me gustaba el box le hice una entrevista a un boxeador y entonces eso lo que motivó que fuera fotógrafo fue conocer El Cuarto Oscuro porque si no quién sabe qué camino hubiera tomado y conocí el laboratorio y me enamoré del laboratorio y de la fotografía y aquí sigo como si hubiera empezado ayer pasaron muchas cosas por supuesto pero así fue mi digamos mi acceso a la fotografía mi llegada a la fotografía gracias a mí me gusta la vida me gusta la vida la emoción la vida el sol la luz la gente me gusta andar en la calle y en el campo donde sea muchas gracias Ricardo ahí repregunta dentro de su trayectoria como fotógrafo ha vivido situaciones en las cuales no se le permite ejecutar su trabajo por cuestiones meramente corruptivas o de censura no nunca me ha pasado eso este bueno más que corruptivas de censura pues sí supongo que censura sí me han golpeado muchas veces ¿no? ¿cuántas? unas cuatro cinco veces este eh me han roto la cámara en el 86 me rompieron mi cámara que vi saltar en varios pedazos sacaron el rollo porque estábamos retratando la golpiza de unos policías a unos chavos en la celebración en la celebración del triunfo de México sobre sobre Bélgica en el mundial del 86 se fueron a celebrar al ángel y ahí llegamos a hacer fotos y eso luego otra vez en un desalojo en Tepito este llegué con mi cámara y pues me me golpearon y me me no más que me quitaron la cámara con la que no había tomado fotos en aquellos años traía uno dos cámaras una para color y otra para blanco y negro con la que había tomado fotos me la dejaron entonces pues fui al periódico y le dije qué había pasado y publicaron las fotos grandes de eso pero así de corrupción la corrupción en este país tiene tiene este características sui generis no no es de pronto como la presentan ahora muchos periodistas este si hay algunos datos pero la corrupción tiene ahora ya no sé yo he hablado mucho del tema pero estos tres años no hablo porque van a pensar que me estoy haciendo el caldo gordo entonces tengo mi punto de vista mi tema ha sido ese precisamente los medios mexicanos desde hace 40 años he estado en la universidad ahí con ustedes dando charlas a lo mejor aparecen por ahí donde he hablado de lo que es el periodismo mexicano entonces solamente gracias Omar Aguirre pregunta si el periodista no tiene cámara el celular puede ser una opción para el fotoperiodismo si la cámara es una opción para el fotoperiodismo ahora no este ya está tan 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 abierto tan masificado que bueno pues si una cámara un teléfono es una herramienta importante yo pienso que muchas de las fotografías ahora se han tomado con 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 estos esta herramienta con estos aparatos porque pues ya es mucho más fácil ya hoy no hay nada que no se retrate o sea que todos somos periodistas este todos somos periodistas ahora en el sentido estricto de la palabra somos comunicadores porque yo conozco mucha gente que estudió comunicación y no ejerce el periodismo y conozco gente que no estudió comunicación y que tiene unas fotos maravillosas y temas importantes y tiene mucha suerte entonces hasta me gusta hacer como un tema para debatir todos somos periodistas hoy en día gracias Alonso Armendariz pregunta mencionaba acerca de que hay muchos archivos al aire libre pero que falta gente interesada en buscar en donde se pueden encontrar no más que al aire libre hay muchos archivos en periódicos o no sé si entendí bien la pregunta archivos o fotos hay muchos archivos de los periódicos no yo mencionaba hace rato mencionaba hace rato el periódico novedades o excencio pero también puedo mencionar el heraldo de Chihuahua o el norte de Juárez o el diario o cuáles otros periódicos y allí hay muchas fotos que están guardadas y que corresponden a pues a épocas históricas ¿no? creo que eso hay que más que ir a buscarlo hay que pedir permiso para hacer una investigación sobre los archivos de los periódicos que están ricos es la historia del país gracias otra pregunta como estudiantes de fotografía ¿cuál sería su principal consejo para nosotros? mi principal consejo es que no tomen tantas fotos que se concentren es para los jóvenes y para los viejos también porque a mí me pasa me emociono y empiezo a disparar como si fuera cine entonces control contrólense para disparar caminen mucho vean observen vean en foto siempre vean en cuadres este composiciones sean críticos ¿sí? hay que salir a caminar y ver y agachar el teléfono al ras de la tierra este ahora ya no hay que subirse porque ya hay drones este tomen pocas fotos la foto se piensa y es muy importante desde mi punto de vista claro por supuesto que que hay muchos géneros de la fotografía pero yo soy de los fotógrafos que creen que hay que hacer fotografía en la calle hay otros fotógrafos que enseñan a sus alumnos y es muy respetable no admirable que les enseñan a hacer fotos en la computadora ¿no? de sus corazones porque yo quiero mostrar cómo me siento hoy y no quiero salir a la calle o no quiero en fin yo soy de los yo soy periodista soy fotógrafo documentalista creo que hoy hay que salir a la calle a retratar siempre y cuando las condiciones lo permitan pero no tomar muchas fotos criticarse mucho imaginar ustedes acuérdense que México tiene un estilo el país como cultura o como muchas tantas culturas de nuestro país tiene un estilo de ver tiene un estilo de hacer de hacer todo ¿no? o sea somos una cultura milenaria más milenaria que otros vecinos del norte para no decir nombres somos una cultura milenaria entonces tenemos en los genes creatividad ¿no? entonces hay que echarle no más que no disparar mucho porque si no se disparan mucho luego no van a poder escoger la buena entonces practicar empezar ya cuando tengan 10 años ya pueden tomar todas las que sean pero ahorita para empezar nosotros aquí en Cuarto Escuro cuando comenzamos hacíamos le dábamos a un fotógrafo un rollo de 36 exposiciones para que hiciera tres órdenes o sea 10 fotos por 12 fotos perdón por orden entonces no llegaba el fotógrafo y tomaba en una hora las 12 fotos bueno tomaba mejor dicho en una hora en 45 minutos 12 fotos hoy un mismo fotógrafo de Cuarto Escuro llega y en un minuto toma 15 fotos si bien nos va entonces yo les digo no tranquilos salvo que estén dándole un golpe a alguien pues si ahí si no tienes que estar pensando no no les vaya a pasar lo que aquel muchacho fotógrafo cuyo nombre no voy a decir este cuando estaba Colosio se acuerdan de Colosio que lo mataron el venía viendo con su cámara a través del visor y entonces vio que salió una pistola y bajó la cámara para ver si era de verdad ya no les digo que le pasó bajó la cámara en el momento que le estaban disparando ahí si no hay que este bajar la cámara pero los temas cotidianos tranquilos que puedes ver ahí armar ahí hay que tener cuidado es calidad no cantidad les decía una cuando estaba de jefe en la jornada le decía a los fotógrafos un poco en broma no irónicamente les decía que si estaban buscando el premio nacional de periodismo o estaban buscando el premio por consumo de coda tomaban ocho rollos de un evento ocho rollos sáquenle ustedes que tienen pluma y lápiz ocho por treinta y seis ¿cuántos son? usted sabe de cuentas este ocho rollos de treinta y seis exposiciones cada uno ¿cuántas fotos? 288 o sea imagínese escoger entonces está bien son bromas no se vayan a enojar para ilustrar un poco las barbaridades que hace uno y que no deben hacer ustedes ¿no? Gracias Gracias Elisa González pregunta ¿qué se siente como fotógrafo estar en un escenario como ese? ¿cómo separar los sentimientos para tomar ese tipo de fotografías con gente sufriendo o muriendo? este bueno los sentimientos no se pueden separar ¿no? se sufre duele a uno todos los dolores y la muerte y todo pero hay algo muy importante los responsables de ese dolor y ese sentimiento no somos los fotógrafos entonces hay que caracterizar bien que sienten los que están dando las armas que sienten los soldados uno duele pero si hay que distinguir esta cosa es de ellos y mi responsabilidad con todo y dolor es hacer fotos los fotógrafos no somos culpables del dolor ajeno ni los periodistas ¿no? nosotros solamente retratamos lo que vemos por ejemplo por ejemplo el otro día ganó no iba a decir una barbaridad unas bromas que me están muy malas pero el otro día este pues yo yo hubiera querido que ganara mi equipo 5-0 pero derrotaron 4-0 entonces no es mi responsabilidad si los si los pumas pierden a mí me gustaría verlos no o sea ellos pierden es su bronca yo hago fotos de esa derrota es como la violencia ¿no? yo creo que se tiene que registrar la violencia precisamente porque nos duele fíjense ustedes la importancia de la fotografía en el dolor no quiero decir con esto que haya dolor yo no quiero el dolor para nadie pero si quiero decir que cada quien tiene sus responsabilidades este el holocausto ¿no? donde murieron judíos negros gitanos comunistas en fin ¿qué pasa si no se registra? ¿quiénes decían que era malo hacer fotografías díganme ustedes Hitler que no se retrate eso hay que tener mucho cuidado porque luego nos empiezan a engañar y al final somos culpables los fotógrafos o los periodistas de las muertes de los demás la violencia la violencia tiene un origen y la violencia en México tiene una tiene nombre no no es ahorita el presidente ahorita sino tiene muchos años ¿no? podemos hablar horas y horas ¿no? de la violencia ¿no? del triángulo dorado y todo eso y de la guerra segunda guerra mundial y el consumo en Estados Unidos ¿cuánto consumen? ¿saben ustedes cuánta droga consumen? ¿cuánto opio produce Afganistán ahorita en este momento? entonces entonces el tema es complejo la violencia es tiene nombre pero no es a los fotógrafos los fotógrafos solo retratamos a mí me gustaría retratar a los jóvenes todos los jóvenes estudiando leyendo ¿no? eso quiero duele duele yo pienso que los fotógrafos cada uno a su manera sufren mucho ¿no? los periodistas sufren mucho los reporteros este pero pues tiene que ser uno valiente para poder contar y que eso se sepa ¿no? creo que agarré monte ¿verdad? ¿Diana? ya se fue Diana muchas gracias por no estoy muchas gracias por sus valiosas respuestas agradecemos pero ya se nos acabó el tiempo para para más preguntas agradecemos la participación del conferencista Pedro Baltierra y el trabajo que nos presentó así como la atenta invitación que nos hizo para el curso de fotografía probablemente se nos ha terminado el tiempo lo cual nos gustaría pedirle dejarnos un comentario de despida y pedirle por favor que nos proporcionara sus contactos en redes para nuestro público que pueda estar pendiente de su trabajo si aquí Denil ya está con el lápiz en la mano para mandarles las direcciones muchas gracias jóvenes a ustedes y muchas gracias a todos los que participaron este disculpen la emoción me emociono luego hablando espero no no causar ningún este daño ni nada pero bueno esa es la vida del fotógrafo gracias a Carolina gracias a Diana Saray por este acompañarnos y y espero que les haya funcionado y aquí estamos a sus órdenes editando la revista Cuarto Oscuro haciendo la agencia Cuarto Oscuro www.cuartoscuro.com y pronto voy a ir allá a Chihuahua tengo varios pendientes por ahí tengo muchos amigos muchas gracias aquí lo esperamos con mucho gusto es así que finalizamos este espacio para nuestra comunidad académica felicitando el trabajo conjunto entre la facultad de ciencias políticas y sociales y de la facultad de filosofía y letras por la realización de esta conferencia así como quienes nos estuvieron acompañando a través de esta transmisión nos despedimos no sin antes recordarles seguir pendientes de nuestras redes sociales oficiales de la facultad de ciencias políticas y sociales y la facultad de filosofía y letras esto para futuros eventos que tenemos en puerta muchas gracias a todos nos vemos pronto se queráis muchas gracias Gracias por ver el video.